Muchos me han pedido que compre productos en la página de DidiTech, yo la verdad es que no tenía cosas que comprar en la página de DidiTech, ya que no tenía pensado comprar una computadora, sin embargo un amigo me contó que pues él iba a armarse una computadora y le comenté que yo le podía comprar esos productos y que se los iba a enviar a su casa, así que eso hice y compré pues un gabinete y una tarjeta madre directamente en DidiTech. Para empezar la tienda ofrece muy buenos productos, muy buena variedad, el precio está regular, en algunos casos tienen productos muy baratos, en ocasiones tienen muy buenas ofertas, así que es muy importante estar muy al pendiente en sus redes sociales. El servicio de atención a clientes es muy bueno, tienen muy buena atención a clientes en redes sociales, en los métodos de pago están bien, tampoco es que tengan todos los métodos de pago, pero tienen los suficientes, cuentan con mercado pago, lo cual los convierte pues en una tienda que acepta muchas tarjetas y también pagos en efectivos mediante Oxxo. Una ventaja de mercado pago es que luego tienen promociones especiales con esta tienda, por ejemplo cuando yo compré en esta tienda utilicé mercado pago y ahorré un 10% de descuento en mi compra, solamente por utilizar mercado pago, así que esta es una ventaja. Una cosa que no me gusta de todas las tiendas es que te cobren un envío caro y en este caso en DidiTech me cobraron aproximadamente los 100 a 120 pesos en el envío por estos dos productos, lo cual para muchos está bien, pero en mi caso no me agrada mucho. La verdad es que no es tan caro el envío, pero siento que eso le quita mucha importancia a la tienda. ¿Por qué? Porque quizás el producto que tú quieres está barato, pero al agregarle el envío pues te va saliendo peor, así que es una cosa que me gustaría que vaya mejorando en la página, pero si no te importa a ti pagar 100 pesos por el envío, pues no hay problema. En mi caso el envío pues podría decirse que salió gratis ya que utilicé el cupón de descuento mercado pago y me descontó un monto casi parecido al del envío, así que se podría decir que me salió gratis el envío. Hablando del envío, el envío fue rápido, pero no lo fue, o sea, me explico. Yo compré el producto antes de las 2 de la tarde y el producto fue enviado ese mismo día, lo cual me pareció excelente ya que pues la logística se mueve muy rápido. Sin embargo el producto no llegó sino hasta 3 días hábiles después, eso me da a entender que ellos utilizan el envío más lento de esta feta, que por cierto utilizan esta feta, cosa que a muchos no les va a gustar, pero para mí pues no hay tanto problema. Aunque también creo que trabajan con otras paqueterías, pero por lo regular trabajan con esta feta, siendo que yo pagué aproximadamente de 100 a 120 por el envío. En otras tiendas al pagar tú 90 pesos, al pagar tú 80 pesos te dan ese envío lento y si yo pago más de 100 pesos yo quisiera que me ofrecieran pues el envío más rápido. Si a ti no te importa pagar por el envío, la página es excelente. Además que me gusta que tienen muchas promociones para todos los que les gusta armarse sus computadoras. Yo insisto mucho que sigan sus redes sociales ya que siempre tienen promociones interesantes al igual que otras tiendas como Ciberpuerta, que yo nada más quería estos dos componentes, los cuales salieron a un precio muy bueno, pero pues con el envío que no me gusta a mí realmente, o sea, odio, odio pagar el envío. Yo creo que eso influye mucho en esta tienda, pero en general me gustó mucho y me gustaría que ellos nos compartieran un cupón para todos ustedes. Vamos a hacer la lucha para hacerlo. Y bueno, hasta aquí queda este video. La verdad es que yo la recomiendo mucho esta página. Sigo insistiendo que no me gusta pagar el envío, pero ya es cosa de ustedes si les gusta o están dispuestos a pagarlo. Por lo pronto me gustaría que ustedes me comentaran su experiencia ya que muchos la recomiendan esta tienda y gracias a ustedes fue que compré en Diditech. Si tú tienes otra recomendación, coméntala ya que pronto vamos a estar haciendo más reviews de páginas en donde puedo comprar mis componentes ya que he estado comprando más componentes de computadoras y pronto les haré su review.